Esta build de Milio Mid mete unos balonazos que sumen molleras de un golpe. El día de hoy vamos a jugar con Milio junto a una build que se ha estado haciendo viral durante los últimos días. Y es que resulta que su Q escala con nada más y nada menos que el 120% de AP, lo que sumado a las runas que estás viendo en pantalla y la build adecuada hace que metas unos balonazos muy potentes. Comenzamos la partida, y de primeras nos encontramos con una aurora bien hambriada, ya que nada más llegar a la línea se nos deja ir buscando la kill, únicamente a básicos. Claro que como soy imbécil, no dimensioné el daño que podría tener un mago sin habilidades, y después de ver cómo mi vida pasó de 100 a 0 intento escapar bajo mi torre, pero Aurora no planeaba dejarme escapar. Aparece un gato panzón en pantalla, el cual es una alerta de mi canal de Twitch, deberías ir y echarle un vistazo. Aurora flashea y nos tira el ignite, acaba con nosotros, pero afortunadamente la torre se puso a chambear, y sin haber gastado nada nos llevamos la kill. Y veamos inmediatamente todo para ser víctimas de un daño completamente absurdo por parte de Aurora. Y a ver, sí, mis reflejos y mis caderas no andaban muy finos, pero ese combo con electrocutar metió un daño espectacular. Afortunadamente, y como pudimos observar, Aurora no es muy lista y se termina comiendo un par de torretazos. Además, termina desposicionada y misailas como buen lolero rápidamente detecta el olor de una minita en el aire. Se acerca y hasta le tira el flash para pedirle su Instagram, pero Aurora prefiere ser mandada a base antes que hablar con mi pobre jungla. Nos mantenemos en la línea tratando de evitar las bursteadas de la coneja, pero gracias a que ya subimos un par de puntos en la Q, podemos comenzar a devolver bastante daño. Claro, siempre y cuando atinemos la habilidad. Aún así, Aurora decide quedarse con menos de la mitad de la vida y prácticamente sin maná, por lo que Zaylas no desaprovecha la oportunidad y vuelve para gankear. Le atina tremendas cadenas a Aurora dejándola en bandeja de plata, y con un balonazo en la cara nos seminamos llevando la kill. Volvemos de base con un capítulo perdido y un sello de la oscuridad, confiando que podríamos mantener el ritmo de la partida. Claro que al haber recibido ayuda durante toda la fase de líneas, olvidé por completo que el equipo rival también contaba con un jungla, un Warwick que ya estaba cansado de la chinga que le estábamos poniendo a su mid, por lo que sin dudarlo se nos deja ir. Se pone en 4 y se viene en corto, Aurora expande su dominio dejándonos encerrados, y al no tener ni idea de cómo funciona, Milio únicamente aprieto todos los botones. Nos saltamos del muro y nos refugiamos bajo torre, metemos tremenda Q y gracias al escudo y la curación nos terminamos salvando. Ahora sí adquirimos nuestro primer ítem y nada más llegar a la línea, nos damos cuenta de que Silas necesita ayuda y sin dudarlo corremos a tirarle paro. Lo escudamos y curamos evitando que Warwick lo remate, y mientras el lobo intenta corretearnos le metemos una Q que le sacudió hasta las ideas. Tristemente, parece que Silas había recibido daño cerebral permanente y por algún motivo se regresó a pelear. Warwick le clava las garras dejándolo bien quieto, le hacemos fila al mismo tiempo que hacemos bastante daño. Silas nuevamente se salva por un pelo, pero como buen hierro se regresó de inmediato y terminó regalando la kill. Warwick recupera bastante vida y logra escapar, mientras Aurora sigue terca en querer matarme a básicos. Nos posicionamos mientras recuperamos cooldowns y gracias a una buena Q la rematamos. Pasan los minutos y seguimos siendo víctimas de los grandes muslos de Aurora, que no dudan aventarse bajo torre con tal de meternos un combo que nos baje hasta los calzones. Pero nada más ver cómo falla sus habilidades, nos armamos de valor y entramos con todo. Le tiramos una Q en la cara mientras ambos activamos la R, hacemos bastante daño pero contamos con el plus de la curación. Aurora se queda nada de vida, flasheamos detrás de ella, pero rápidamente flashea también. La intentamos perseguir, pero por alguna razón corre una barbaridad y no nos queda de otra más que dejarla ir. Continuamos farmeando, cuando mi botlane que recién había ganado la línea decide derrotar a mid y sin dudarlo le hacen all-in a Aurora. Tristemente el mid logra escapar sin mucho esfuerzo y de la jungla aparece la botlane rival. Me paniqueo y nuevamente aprieto todos los botones, curando un poco y sacando el Varus de la Q de Morgana. Aún así su R termina impactando y aunque metí una Q que hizo bastante daño, terminaron rematando mi ADC. Rápidamente aparece Zylas, quien nos ayuda a rematar al mid. Ahora solo queda la botlane y al no contar con summoners ni habilidades, únicamente nos acercamos, desclavamos una Q y con ayuda de Zylas nos llevamos un par de kills. Ya tenemos Liandry y 10 cargas en el sello de la oscuridad, por lo que ansiosos por probar nuestro daño nos acercamos a la primera pelea que vemos. Llegamos un poco tarde, únicamente para robarnos una kill. El equipo enemigo intenta huir y de una buena Q rematamos a Morgana. Aprovechamos para rotar a la parte inferior, donde Ashe se encontraba pusheando sola, y bueno, con dos niveles por encima la diferencia de daño es bastante notoria. Aún así Ashe intenta escapar, tira una R, pero por algún motivo se la termina comiendo mis Zylas, y ahora sí la rematamos. Compramos Mejai junto a una vara explosiva y con ayuda de mi team nos ponemos a pushear bot, derribamos la torre de tier 2 y continuamos avanzando por la torre de inhibidor. Los enemigos tratan de defender, pero gracias a todo el pokeo con el que contamos, logramos entrar y derribar la torre bastante fácil. De paso acabamos con Warwick, y aunque tenemos bastante ventaja, la verdad es que jugamos bastante mal la pelea, por lo que Yorick terminó tanqueando más de lo necesario, y eventualmente le dio la kill a Aurora, al igual que Zylas. Tenemos 3 ítems y bastantes cargas en el Mejai, además de una clara ventaja tanto en oro como en torres en la partida, por lo que aprovechando nuestra ventaja nos vamos todos a varón. Lástima que la falta de DPS es bastante notoria, por lo que no solo no logramos terminar el objetivo antes de que aparezca el equipo rival, sino que además no lo terminan robando. Hacemos todo lo posible por mantener al equipo con vida, pero el daño de Aurora es una barbaridad, y en un segundo acaban con todo mi equipo. No me queda de otra más que salir corriendo a la torre más cercana, pero estando rodeado de 4 enemigos a nada de vida, y en una torre de tier 1 únicamente se pasan como Pedro por su casa, y aunque le metimos un balonazo en el hocico al Huawei, terminan acabando conmigo. Y esto nos deja en una posición bastante mala, donde además de que el equipo rival se había recuperado en oro, el daño de Aurora por alguna razón era cada vez mayor, por lo que las peleas se habían convertido en masacres. Pero cuando parecía que todo estaba perdido, Zayla estuvo un momento de iluminación divina, y exprimiendo al máximo sus mecánicas y la curación sin sentido de la W, acaba con un enemigo tras otro. Consiguiendo una cuadra kill, y con la penta enfrente, Varus decide robarse la kill. Al menos esto dejó vía libre, para que terminaran avanzando y derribaran el nexo, llevándonos una victoria más a la bolsa. ¡Gracias!